A la 700 Fuera mierda ¿Qué va a decir Offlake tú? Saca la cola Azo, sale mi CK Hace tiempo que no juego CK Este héroe es achorado también Morphine Chucha pasa Mierda Mere caca Ya empieza ya su jueguito de enchantress Doble todavía, puleado Rosor, tengo una pregunta Mare, no digo preguntas huevonas Tengo una pregunta, nunca preguntó Solamente me dijo que tenía una pregunta Rosor, sigo con mi duda Está bien, tío Esta es mi pregunta, profe, ¿eres o no eres? V, digo, ¿qué hago para ganarle a una bruja en mi si soy un KUNKA? C No puedes, la bruja es mejor que el KUNKA A menos que seas buen KUNKA Oh, no Concha tu madre Toma Se cree chevere este imbécil de negando, ¿no? Ya, mierda Chucha tu madre Muy fuerte esa huevada Dale, mi huevada No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas ¿Cómo sabías? ¿No han puesto un war acá o qué chucha? Porque llegaron al toque Cocha su madre Concha su madre no 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 vine a colaborar con chasumare porque no hago caso al zombie que no vamos a matar a nadie el morfing es inmortal en este juego ese zombie esta mas perdido esta como el que analice su partida no sabe donde jugar si 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 no 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 fucking go in man shut the fuck up peruvian fucking monkey first ross no peruvian la gente se enoja chasumare ahora ser peruvian es malo ay 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 uy mierda que hace esta widow pendeja eres chupapiga no se porque los supports chapan itens stats tienes un arbol esa huevada me sirve mas a mi no a el no muere cagada muere cagada muere cagada eres chupapiga eres chupapiga eres chupapiga el cabello es chupapiga con pendeja no hay con pendeja yo de donde eres de los peoros y gui cuide quien es el peor el mamacita que llaman mamacita what's that nice tomb bro i'll put that home on your mother's grave a la mierda oi que buen parche de boca ese zombie ay concha su madre ay no usé el anillo concha su madre ay bkb we can't fight ya te vi calcita mire holy fuck the arrows ay que fue mire mire cuantas ilusionas te creo ella weon ya tengo hambre creo que me voy a alucinar causas es que este hombre solo juega a tinker bro le mandí su tinker y no se que va a jugar este es un dota bajisimo sale mi ogro pa puta madre no hay hc fuentes profe ya llegue una pase su direccion para ir ps no tengo donde dormir soy su cpp a mi que chucha weon osea yo tengo que esperar a todos mis cpps a mi buféame que asco mierda esta muy bailarina esta phantom ay cocha tu madre toma 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 ¡Claro, weón! Hola, profesor, cuando una colaboración con el dios faraón Flowers Seidy, el más papi del Perú, hecho a base de Cemento Sol y muchas huevadas más xd. No sé de quién estás hablando. ¡Ah, nivel 1, weón! ¿Cómo quieres jugarte de eso, weón? ¡Pah! ¡Ah, la mierda! ¡Qué gozo! ¿Ya salió el nuevo parche? ¿O porque Smas es el nuevo héroe del Dota? ¡Domita a Milagrito Sol! ¡Uy, cocha, tu madre, ya te cagaste! ¡Pah! ¡Toma! 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 Si es zombie apestoso, la para curando. ¿Rosor, confírmese cuando los enemigos están con el ulti de Grimmz, también afecta el multicast? No sé. ¡Toma! 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 ¡Qué asco mierda! ¡Ay, me hueveé! Yo saqué urna y el invoker también. ¡No me jodas! ¡Auxilio! ¡Toma! Toma, ya la cagaste, caca Oso Voy a seguir spameando el logro en lo que dura el parche Antes que lo nerfé Auxilio Ayuda Invoca, invoca Esa madre lo mataron ¿Dónde vas mierda? Rosor una pregunta, ¿usted no le da dolor de cuenta verdad? ¿Por qué? Casado este invoker Casado A la mierda Ha tocado un Dota bien bajo La gente ya no quiere jugar A la mierda ¿Para qué se asomó? Bien jugado dice el alke No ha jugado nada Hoy Dota bien bajo ha tocado Pero bien bajo Bajazo ¿No? El imóctor ya fue muy bien ¡Suscríbete al canal!